Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading y por supuesto bienvenidos a nuestro canal invertir aprendiendo el día de hoy voy a hablar acerca de un tema que se me hace espectacular y es acerca de una pregunta que es bastante frecuente para los inversionistas y para los traders novatos y esta pregunta va en el siguiente sentido angelo qué es cuál es la herramienta principal que tengo que utilizar cuando ejecutó operaciones de trading operaciones de inversión que es más importante el análisis técnico o el análisis fundamental a continuación te explicaré primero en términos muy simples qué es el análisis técnico y cuál es su uso principal y segundo qué es el análisis fundamental o los diferentes tipos de análisis fundamental que existen y cómo los debemos utilizar y al final llegaremos a la conclusión ustedes y nosotros llegaremos de manera muy pedagógica a la conclusión acerca de cuál es la herramienta que tengo que utilizar o cuál es la combinación de herramientas que debo utilizar así que quédate hasta el final porque será muy interesante pero antes de comenzar y esto va para las personas que constantemente me preguntan acerca de cómo utilizar el apalancamiento o cómo es posible aprender a utilizar el apalancamiento para estas personas mi sugerencia es la siguiente primero recuerden que el apalancamiento únicamente es útil aprender a utilizarlo únicamente nos interesa cuando estamos usando instrumentos derivados o derivados financieros como pueden ser los cfds los futuros o las opciones el apalancamiento únicamente nos interesa cuando utilizamos este tipo de instrumentos financieros en los mercados si nuestra operativa es de contado pues en esencia no estamos utilizando apalancamiento entonces si este es tu interés aprender a usar el apalancamiento porque usas cfds o porque utilizas futuros opciones mi sugerencia es que realices nuestro seminario como invertir con cfds es un seminario que se enfoca en el uso correcto del apalancamiento enfocado principalmente en una herramienta de trading como los cfds pero todo lo que aprendemos en este seminario a pesar de que su enfoque es sobre los cfds todo lo que aprendas en términos de apalancamiento que es lo principal todo lo que aprendas lo podrás utilizar en tu estrategias con futuros o en tu estrategia con opciones porque las diferencias son muy sutiles o son mínimas y de hecho estas diferencias sutiles se explican dentro de ese seminario si quieres aprender a utilizar los cfds utilizar el apalancamiento ese es el seminario que debes hacer y debajo de este vídeo te dejaré un link con todos los detalles ahora sí comenzamos con el objetivo principal de este vídeo cuál es la herramienta principal que debe utilizar en la toma de decisiones y qué es lo que debo escoger cuando hablamos de análisis técnico o análisis fundamental conociendo de manera precisa cuáles son sus diferencias lo primero cuando hacemos referencia al análisis técnico estamos haciendo referencia al uso de dos tipos de herramientas principales la primera de ellas es el uso de herramientas de análisis estadístico y lo segundo es la utilización del análisis gráfico es decir el análisis técnico está compuesto por la utilización de herramientas estadística de análisis de precios y también por el análisis gráfico que es cuando nosotros intentamos realizar una lectura del gráfico para qué nos sirve el análisis técnico nos sirve en esencia para identificar cuál es el timing en el cual se encuentran los precios en este momento en los mercados el análisis técnico la utilización de herramientas estadísticas no está pensada no es la idea no es su objetivo no está pensada para adivinar el futuro porque de hecho nadie puede adivinar el futuro y además es imposible inferir o calcular datos futuros basados en eventos ocurridos en el pasado uno sí que puede intentar utilizar una serie estadística para construir los datos más próximos al presente es decir el futuro inmediato pero de hecho eso es simplemente una hipótesis y nada nos garantiza que esa hipótesis se vaya a cumplir el objetivo principal de utilizar herramientas estadísticas y utilizar el análisis gráfico es identificar de manera precisa cuál es el momento por el que atraviesan actualmente los precios en el mercado que es por ejemplo llegar a conclusiones básicas como saber de manera lo suficientemente clara cuál es la tendencia actual de los precios y si los precios están sobre comprados o están sobre vendidos por supuesto que responder estas dos últimas preguntas son interesantes porque nadie quiere comprar en la parte más alta del gráfico y nadie quisiera vender en la parte más baja del gráfico por esto es interesante el uso de herramientas estadísticas y el uso o la utilización del análisis gráfico y que en conjunto este es mi análisis técnico la segunda herramienta que nosotros deberíamos aprender a utilizar es el análisis fundamental entonces en este caso el análisis fundamental tiene varias vertientes pero todo dependerá del activo que es de tu interés por ejemplo si estamos hablando de acciones el análisis fundamental tiene que ver primero con el análisis financiero de la compañía del emisor de esas acciones segundo el análisis fundamental también tiene que ver con el análisis del negocio de ese emisor o de esa compañía de la cual estoy interesado en sus acciones por ejemplo el análisis del negocio incluye a qué se dedica qué es lo que vende cuál es su participación de mercado cuál es su posición dentro de ese mercado es monopólica es oligopólica o se encuentra en un sector de la economía que es altamente competitivo y por lo cual debe invertir mucho dinero solamente para mantenerse lo cual provocará que en el tiempo sus márgenes no hagan más que reducirse y reducirse y reducirse yo tengo que conocer cuál es el negocio pero también tengo que comprender lo mejor posible si ese negocio ha capturado una parcela importante de la mente del consumidor por ejemplo en mi caso cuando yo pienso en máquinas de afeitar yo pienso en gilets yo no compro nada más cuando yo pienso en crema dental yo pienso en colgate yo no busco nada más y así creo que a todos nos ocurren con determinados productos porque existen ciertos productos que han capturado una parcela importante de la mente del consumidor eso es análisis fundamental este tipo de conclusiones es análisis fundamental entonces esto es cuando hablamos de acciones también deberíamos incluir por ejemplo la coyuntura económica y coyuntura macroeconómica datos macroeconómicos como inflación desempleo producción crecimiento económico exportaciones importaciones etcétera esto también es análisis fundamental pero por ejemplo si estamos hablando del petróleo también tendríamos que incluir por ejemplo cuestiones geopolíticas como si ocurren atentados en el golfo pérsico sobre cargueros petroleros o también tendríamos que incluir variables tecnológicas que en el caso del petróleo por ejemplo cuando irrumpió el fracking como un método para aumentar la producción y como esto provocó la caída fundamental estructural en el precio del petróleo entonces observen que los tipos de análisis fundamental que nosotros vayamos a incluir dentro de nuestra estrategia dependerán del activo que es de nuestro interés pero entonces ahora vamos a unir de estas dos partes análisis técnico que es uso de herramientas estadísticas y análisis gráfico y también análisis fundamental qué es lo que yo debería utilizar para resumir y que tú tengas una idea lo suficientemente clara de cuál es el uso de estas dos herramientas cuando estoy utilizando análisis técnico en esencia yo estoy intentando responder a la pregunta de cuándo invertir cuando cuando invertir es decir cuál es el timing correcto para invertir y al mismo tiempo cuando estamos usando análisis fundamental en esencia la pregunta que yo estoy intentando responder es en qué invertir porque por ejemplo cuando estamos hablando de acciones yo estoy utilizando análisis fundamental el análisis fundamental yo lo estoy utilizando es para identificar la calidad entonces el análisis fundamental por ejemplo en el caso de las acciones me sirve para responder a la pregunta en qué invertir análisis técnico cuando invertir el timing el momento adecuado para entrar o para salir y el análisis fundamental es en qué invertir en qué invierto que me conviene dentro de un conjunto de activos elegibles observen que estas son las dos principales preguntas que siempre nos debemos hacer y responder independientemente de si estamos haciendo trading o de si estamos haciendo inversión estas dos preguntas las tenemos que responder qué es lo que yo hago es como yo lo hago pero cada uno de ustedes lo tiene que aterrizar a su metodología de trading o de inversión y a su perfil de riesgo que espero que ya lo tengan absolutamente identificado lo que yo hago es lo siguiente primero utilizo el análisis fundamental para identificar en qué invertir y cuando elijo por el análisis fundamental elijo observen que el mercado es un conjunto muy amplio de oportunidades el análisis fundamental me sirve para filtrar y pasar de un campo amplio a un grupo reducido de oportunidades que son las que más me interesan según mi perfil de riesgo y según mi estrategia o mi método de trading y de inversión son las que más me convienen a mí entonces paso de un campo muy amplio lo filtro y lo reduzco a un conjunto más pequeño y esto lo que provoca es que yo tengo un mejor enfoque y que por lo tanto esté aumentando mis probabilidades de éxito recuerden siempre que el enfoque nos acerca al éxito pasamos de un conjunto muy amplio a un conjunto más pequeño y por lo tanto es más fácil supervisar revisar y controlar entonces para eso me sirve el análisis fundamental me sirve para saber en qué invertir cuando ya los tengo identificados cuando ese filtro ya lo he realizado a continuación utilizo el análisis técnico que son herramientas estadísticas y análisis gráfico utilizo el análisis técnico para saber cuándo invertir ya tengo un conjunto ya sé qué es lo que me interesa desde el punto de vista fundamental ahora lo que yo tengo que tener es paciencia y además un buen análisis técnico para saber cuándo invertir observen que esto es muy interesante porque al final de cuentas el éxito en el trading y en las inversiones requiere que nosotros sepamos manejar dos variables la primera de ellas aprender a utilizar la calidad en nuestros términos qué es aquello en lo que nos conviene invertir o en lo que nos conviene hacer trading nos permite lo primero es identificar la calidad una vez identificada la calidad usamos el análisis técnico para identificar los bajos precios ya sabemos en qué invertir cuál es la calidad para nosotros ahora deberemos tener paciencia para identificar los bajos precios esta matriz de decisiones muy seguramente aumentará nuestras probabilidades de éxito independientemente de que nuestras preferencias sea por el trading o que nuestras preferencias sean por el campo de las inversiones pero esta matriz de decisiones calidad análisis fundamental bajos precios análisis técnico esta matriz de decisiones nos acercará a la consistencia y al éxito en nuestros propios términos o por lo menos de esta forma es en la que yo pero y me da excelentes resultados antes de terminar recuerden que el próximo 4 de diciembre tendremos nuestro primer seminario en vivo y online con los secretos para multiplicar nuestro dinero durante el año 2020 este seminario será espectacular lo podrás realizar desde tu oficina o desde tu casa revísalo revisa los detalles y revisa además cuál es el regalo que recibirás por inscribirte antes del 10 de noviembre la invitación está hecha aquí debajo encontrarás un link con todos los detalles ahora si me despido si este vídeo te ha parecido valioso si te aporta valor si estás aprendiendo si nosotros te estamos ayudando en tu proceso recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartir esa información en tus redes sociales como youtube facebook instagram o twitter si eres nuevo en nuestro canal sólo te pido dos cosas la primera de ellas suscríbete a él de esta forma nos ayudarás a crecer esta comunidad queremos llegar a un millón de traders y a un millón de inversionistas suscríbete y nos ayudarás en el cumplimiento de este objetivo lo segundo es que hagas clic en la campana te encontrarás aquí debajo de esta forma te darás cuenta cada vez que subamos un nuevo vídeo o que tengamos actualizaciones recuerda también que si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las inversiones con los mercados financieros o con alguna biografía que sea de tu interés por favor escríbelo debajo en los comentarios leo todos los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link también debajo de este vídeo me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto